Quiero hacer pasar a Juan Pablo Ponce, presidente de Gayaquén, para que él pueda hacer entrega de las medallas a su equipo. De manera personal, agradecer al plantel de mi club. A la dirigencia y a los que me vienen a apoyar, agradecer a la Universidad de Concepción por los dos partidos. Agradecer a los dirigentes de la asociación, que yo sé lo que significa este trabajo. Hace cuatro años ya tomé una decisión y en vez de criticar, me puse al otro lado y me puse a trabajar. Como experiencia personal, es bueno que lo sepan. Les puedo decir que no es fácil. Todo es criticable. Pero esa es la pega fácil. Estar mirando y criticar, después irse para la casa, esa es la pega fácil. Tengan por claro que la asociación ha crecido un montón. Puede que no se vea reflejado, pero sí somos una asociación que tiene diez clubes integrados, donde las decisiones se toman entre los diez clubes y algo que no pasaba hace varios años. El desarrollo de los campeonatos. El desarrollo de los campeonatos no es fácil. El desarrollo de los campeonatos no es fácil. Si fuéramos malos y estábamos involucrados en esto, los resultados serían distintos. El día no nos acompañó mucho para el partido, pero bueno, hacía el rugby, jugamos en invierno, justo nos tocó la final con lluvia. Este año ya ha habido mucho en la zona, pero esperamos que el espectáculo haya sido bueno. Bueno, de manera personal, no recuerdo haber visto una final de asociación con este clima, con tanta gente. La Universidad de Concepción trajo barra, nosotros nos vinieron a acompañar de Los Ángeles, de tanta gente igual, y se vio un espectáculo muy bueno. Nuevamente le agradezco a ambos clubes, a los dos equipos que vieron todo en la cancha, y felicito a la Universidad de Concepción por salir ganando. Me toca entregar las medallas a mi club. Voy a entregar los siguientes nombres para no demorar tanto, y les voy a empezar a entregar a medida que van comiendo. Le agradezco la asistencia, y a seguir jugando requeros, busquen un nuevo gusto. Gracias. Para explicar un poco respecto a lo que comencé diciendo, quiero decir que Juan Pablo, este año, a diferencia de años anteriores, las decisiones las tomaron todos los pueblos. Nadie puede decir que se pasó a llevar al club de al lado. La asistencia de los presidentes durante dos años a las reuniones fue casi un 100%. En eso estaba la gente de Los Ángeles, que nunca fue a venir a la reunión, a la gente especial, a la gente del Evo, a la gente del Evo, que viajaba solamente a la reunión del día martes, y que estábamos de repente hasta las 11 de la noche discluyendo temas, porque, como les decía, no es fácil. Quiero destacar también, porque Juan Pablo lo dijo, y no es tan así, la responsabilidad no fue solamente mía. En el desarrollo de campeonato de los pueblos, a la gente del Evo, y estuvo a la par conmigo en todo lo que hicimos. Mi guía fue en términos de todo el trabajo que se hizo. Como hizo Juan Pablo, hay muchas cosas que pueden mejorar y las tenemos clasas. Nos contamos con los recursos para poder hacer cosas un poco más grandes, pero los clubes poco a poco se están comprometiendo y están respondiendo. En ese sentido, la participación de todos ustedes es fundamental. Agradecer también a Matroi, que está ahí a fondo, que cumplió el campeonato. ¡Matroi! 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 A Gonzalo Roca, de Rancos de Asturidad, que igual nos acompaña. ¡Gonza! 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 ¡Felicitarás a José por la oferta y por ser un gusto ganador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gonza! ¡Gonza! ¡Gracias! Dar las gracias chicos, primero al equipo rival, cierto, que hoy día estuvo muy bueno el partido Segundo, darle las gracias obviamente al ref, que consultó jueces de TAC, que ya estuvieron en nuestra chávez Y por tercero, darle las gracias, cierto, a todos ustedes por estar aquí chicos Y gracias a ustedes, nosotros hoy día seremos campeones A la familia de Rugby Leguan, que estuvo por detrás, a los juveniles que estuvieron atrás Ellos fueron los que nos hicieron campeones hoy día No nosotros les hicimos campeones, nosotros nos paramos en la cancha solamente Ustedes, los juveniles, cierto, y la barra que hoy día también estuvo espectacular Ustedes solo los campeones, ¿está? Así que esta poquito es bueno el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!